amigos bienvenidos nuevamente a su canal clixto en esta ocasión vamos a presentar la pantalla de inicio de la marca alpine la cual es la ilx-w650 vamos a verla el estéreo cuenta con las funciones de radio am y fm usb bluetooth para llamadas entrantes y salientes carplay y android auto vamos al unboxing la multimedia incluye micrófono alámbrico externo extensión de usb más o de rca en los cuales podemos encontrar traseros frontales subwoofer y entradas para dos cámaras las cuales se pueden utilizar en configuraciones este cámara trasera delantera derecha izquierda o interior mazo de conexión tornillería y manual de usuario por parte del estéreo vamos a encontrar una pantalla completamente plana de 7 pulgadas un cuerpo corto y por la parte de atrás vamos a encontrar la entrada de micrófono entrada para los mandos al volante entrada de usb entrada del mazo de rca entrada para el mazo de conexión y la entrada de la antena am y fm la multimedia cuenta con las funciones de radio am y fm usb para música videos y películas bluetooth para llamadas y música del celular al estéreo y entrada de cámaras tenemos también ajustes en el cual vamos a encontrar el sonido ahí vamos a tener el fader y el balance seguido de ecualización de graves medios y agudos seguimos con la ecualización de la caja rítmica en la cual tenemos los sonidos de flat, jazz, rock, clásicas, pop y una ecualización custom de nueve bandas teniendo control total de cada una de estas bandas ya sea el nivel que va 5 al menos 5 así como corte de frecuencia de cada una de las bandas tenemos también el X-Over y el TCR por último vamos también a poder controlar el subwoofer teniendo el nivel y la fase que va de 0 a 180 vamos a encontrar también el volumen de llamada, post, micrófono y el sonido de los botones el sistema en el cual encontramos el apagador de la pantalla, ajuste de reloj, atenuador, nivel de atenuación e iluminación e iluminación de los botones idioma y el reset en el bluetooth encontramos los ajustes de los teléfonos que podemos enlazar respecto a la cámara en esta podemos poner una cámara trasera o delantera del lado D derecho lado izquierdo otros y en la cámara secundaria también tenemos la opción de cámara trasera delantera delantera lado derecho lado izquierdo otro calidad de la imagen señal de la imagen la cual puede ser NTSC o PARE información de la multimedia respecto a la conectividad de carplay o android auto únicamente conectamos nuestro teléfono vía usb e inmediatamente va a aparecer el dispositivo ya sea android o carplay le damos click y podemos empezar a disfrutar de la conectividad que en este caso es de android auto ¿cuáles son los pros y los contras de esta multimedia? pros uno tiene un sonido excelente eso gracias a su ecualización y a los cuatro voltios de salida de su CRSA dos cuenta con entrada para dos cámaras las cuales pueden ser en distintas configuraciones es decir frontales traseras izquierdas derechas o internas y tres el cuerpo es muy reducido lo cual te da mucha versatilidad al instalar para que no te de ningún inconveniente con los cables atrás ¿cuáles son las contras? uno no incluye control remoto dos no cuenta con carátula desmontable y tres la garantía es limitada es decir esta únicamente la puedes hacer válida con tu vendedor pues amigos si han llegado hasta acá no olviden darle like comentar y compartir este video para adquirir la multimedia les dejamos el whatsapp en la descripción yo soy carlos sánchez yo soy carlos sánchez y este fue un video más de clickstore tu compra inteligente para que no te pierdas ninguno de nuestros videos suscríbete a nuestro canal y dale click en la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos o 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 Click Store